Así es. Listo, Vane. Eso era por este lado del checkout. Ahora Vane nos va a mostrar cómo crear ese embudo para capturar prospectos conectándolo con el botón de WhatsApp en la página de gracias. Para el ejemplo vamos a usar una lista de opt-in único para poder hacer el ejemplo fácilmente sin tener que ir al correo a verificarlo. Y en la página de gracias vamos a colocar este botón de WhatsApp y lo vamos a configurar desde la página de BuilderZap. Hola, Rubén Santiago, contigo. Mira, soy parque certificado, embajador y exdirector de marketing de BuilderZap. Qué bueno que estás acá. Mira, Sergio y su equipo tiene un súper entrenamiento para ti. Pero antes de que vayas para allá, dos cositas que quiero dejarte saber. Primero que todo, en los enlaces que están allá abajo, tienes para que bajes una copia, una copia gratis para ti. No tienes que dar tu nombre, tu correo electrónico, nada. Solo dale click y ve y baja tu copia. Este es cómo crear una agencia digital en BuilderZap en menos de 30 días, utilizando las estrategias. También tienes un enlace para que puedas accesar campeones digitales. Lo que son directos nuestros, tienen acceso gratis, pero si no, tenemos un precio especial para ti también, que puedas accesar más de 50 horas de entrenamiento. Es un bootcamp de 30 días donde tú vas a aprender cómo tener una presencia digital desde cero. ¿Ok? Cómo contratar personal que saben hacer las cosas que tú quieres ofrecer, cómo darles precio y escalar tu negocio completamente. Es un entrenamiento completo. Pero ahora te dejo con Sergio. Pero antes de ir allá, quiero que hagamos un favor. Dale ahí a suscribir al botoncito de suscribir y a la campanita para que puedas ver los próximos entrenamientos. En cuanto los subamos, YouTube te mande a ti la notificación para que tú los puedas ver. Recuerda, una copia gratis del libro está para ti y ahora viene Sergio y su equipo con un súper entrenamiento que no te lo vas a querer perder. Nos vemos más adelante. Chao. Bueno, entonces la idea acá es que como vimos la semana pasada, hoy vamos a ver también cómo crear un embudo de captura de prospectos. Acá la idea es que vamos a tomar a partir de las plantillas que nos ofrece Builderol de los diseños que ellos ya tienen estipulados. Igual ustedes ya vieron cómo se hace el proceso de hacerlo desde cero, así que ya lo pueden replicar, pero en este caso para poder mostrarles todo el ejercicio vamos a verlo a partir de una plantilla. Además que también son plantillas que tienen un bonito, agradable diseño, pues ustedes simplemente le pueden hacer el cambio de paleta de colores, como ya vimos, el cambio de tipografías también, así que simplemente es cuestión de personalizarlo. Aquí nos vamos a ir a la opción de irnos a plantillas y acá ustedes van a encontrar una opción que son los embudos de agencia. Entonces acá van a buscar en este lateral izquierdo la opción que dice los embudos, las páginas de los embudos de agencia y acá van a encontrar todas las páginas que están disponibles para el tema de de agencias. En este caso nosotros queremos hacer es captura de prospectos. ¿Cómo podemos hacer eso? Entonces vamos a partir de que como este es un embudo de captura de prospectos y que vamos a trabajar con una lista single opt-in, es decir, que no va a haber una confirmación como tal de ese de ese correo a través del correo electrónico, valga la redundancia, entonces solamente estamos hablando de dos páginas, estaría la página de captura y la página de gracias. Nuestra página de captura, bueno acá encontramos diferentes diseños dependiendo de lo que queramos ofrecer para capturar esos datos porque como bien saben, la idea es que las personas cuando deciden o toman la decisión de dejar sus datos o se registran en algún sitio es porque van a obtener algo a cambio. Aquí vamos a hacer el ejercicio, vamos a tomar este del lead magnet, vamos a seleccionarlo, vamos a darle en guardar y vamos a entrar al diseño, acá ya me creo la página, entonces mire, acá me creo solamente la página, recuerdan que yo les acabo de mencionar que para este ejercicio vamos a necesitar dos páginas, está la de registro y vamos a necesitar la página de gracias o donde va a obtener lo que nosotros les estamos prometiendo en esta página de captura. ¿Cómo hacemos esa página? Vamos a traerla de una vez, vamos a darle en crear nueva página, acá le voy a dar la página de gracias, que esta es mi página de gracias y voy a copiar y pegar este título acá y nos vamos a ir a la parte inferior donde dice plantilla de página. En esta ocasión nos vamos a ir a plantilla de página y acá lo que voy a hacer es que le voy a dar clic en seleccionar y vamos a buscar agencia. ¿Listo? Entonces mire que acá me salen todas las páginas que estábamos viendo anteriormente, aquí vamos a hacer es que vamos a buscar la página que corresponde como a la página de descarga o de gracias, que en este caso sería esta. ¿Listo? Download page. Listo. Y seleccionamos esa página puntual y le vamos a dar en guardar. Entonces, listo. Acá ya con esto nos quedaron nuestras dos páginas para el embudo de captura. Vamos a irnos a editar la primera página que es la de captura, qué información tiene o cómo la podríamos modificar o qué podríamos ofrecer como tal. En el caso de lo que venimos hablando de agencias, vamos a suponer que en esta página de captura lo que nosotros vamos a ofrecer es que las personas que se registren van a tener una asesoría gratuita con nosotros, con nuestra agencia como tal, para poder revisar bien cuáles son los objetivos y basados en esos objetivos les vamos a dar las sugerencias del embudo que les que les recomendaríamos por el cual deben iniciar para hacer todo su proceso. Es decir, tienen cinco productos y con esa asesoría ustedes determinan que hay un producto que es el que tiene mayor movimiento. Entonces, ok, les proponemos que empecemos con este embudo de ventas partiendo de esta asesoría que tuvimos para que podamos empezar el ejercicio. Eso es una asesoría que ustedes normalmente cobran por esa asesoría, no sé, 80, 300 dólares. Bueno, en fin, ustedes decían cuánto es ese precio, pero precisamente para poder tener esta información, pues la vamos a dar completamente gratuita y poder hacer ese seguimiento a esas personas. Aquí, entonces, lo que vamos a hacer, vamos para el ejercicio, vamos a modificar esta parte. Obtén tu asesoría completamente gratuita. Listo. ¿Qué tenemos acá? Miren que esta página es súper sencilla, solamente tenemos un panel con un título, tenemos una imagen respecto a eso que vamos a ofrecer, que en este caso sería la asesoría gratuita y tenemos un formulario de captura, que es un formulario de mailingbox. Acá tenemos una, como una declaración, una política de libre de spam y un mensaje que queramos colocar. ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a crear este formulario en mailingbox. Para este ejercicio lo que vamos a hacer precisamente es que vamos a crear esta lista, lo vamos a hacer desde mailingbox 5.0, que hay personas que nos han estado preguntando que pues todavía no conocen cómo funciona esta herramienta o cómo se hace el formulario, pues hoy les vamos a mostrar cómo se hace desde acá. Entonces nos vamos a la herramienta de mailingbox 5.0 y cuando ingresemos como tal, vamos a esperar acá que me cargue, le vamos a dar en ver listas y vamos a darle clic aquí donde dice crear lista. Vamos a colocar acá el nombre, en este caso voy a colocar captura, o no, vamos a colocarle lo que vamos a dar en este caso, asesoría gratuita, agencia. Y acá vamos a colocar single opt-in, que era lo que nos estaba explicando Sergio, para este ejercicio que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces es una lista single opt-in, nuevamente esto significa que las personas no tienen que confirmar que quieren recibir información nuestra. ¿Vale? Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a activar esta opción, esta opción nos sirve para que si más adelante nosotros queremos enviarles o modificar este formulario para no solamente capturar el correo electrónico y el nombre, sino queremos también capturar el correo, perdón, el número de WhatsApp para poder enviar notificaciones por este medio, pues lo podamos hacer. Entonces desde el inicio siempre lo tienen que activar, aunque no lo vayan a colocar al inicio, porque posteriormente si ustedes quieren implementar esta estrategia, pues van a tener que crear una nueva lista porque no lo van a poder hacer listo. Entonces vamos a darle acá a guardar. Esto es para que podamos generar esos mensajes a WhatsApp directamente desde Mailbox y no lo tengamos que hacer pues de forma manual. ¿Vale? Aquí pues hacen todo el tema de la configuración, el nombre de la lista, acá van a elegir el correo, que en este caso ya tuvieron que haber creado su correo personalizado, con su dominio y demás, para que coloquen de dónde quiere que se disparen como tal esos mensajes. Acá, bueno, viene la información básica y acá vamos a irnos a la pestaña de formularios. En la pestaña de formularios, entonces, acá está, miren el caso, viene el correo electrónico, que es el que viene de forma predeterminada, y que esta casilla nos indica que es un campo obligatorio. Si no lo llenan, pues no van a poder continuar con el proceso. Tenemos también el tema del nombre, el teléfono, y digamos que en este ejercicio, de hecho voy a colocarlo de una vez, vamos a colocar el número de WhatsApp para poder almacenar esa información, porque finalmente estamos ofreciendo algo de valor, que es una asesoría gratuita de nuestra agencia para revisar cuáles son los objetivos de esa empresa y cómo podemos acompañarlo. Entonces, realmente la persona que realmente tenga interés en esta asesoría va a dejar sus datos completos. Acá solamente nos pide el email y el nombre. Nosotros en este caso vamos a pedir el nombre, primero pedimos el nombre. Ustedes también en este lateral derecho van a poder cambiar como esa etiqueta de cómo quieren que se vea dentro del sitio. En este caso a mí me gusta que se sienta como más informal, que no se sienta como algo tan cortante, como tan distante, sino que sientan desde el primer momento como esa cercanía. Entonces, en este caso manejamos tu nombre en la etiqueta y vamos a colocar la que también debe ser requerida. Todos los campos de una vez los vamos a colocar que son requeridos, obligatorios. ¿Listo? En email te coloco es tu mejor correo. ¿Y por qué tu mejor correo? Porque resulta que muchas personas también tienen como un correo que es con el que se suelen registrar en todas las páginas donde quieren explorar y demás, pero que nunca revisan. O que es un correo que no existe. Entonces, en este caso es tu mejor correo. Y aquí en la parte de selección del prefijo, porque pues esto depende de, si ustedes se van a enfocar solamente, digamos, en su país, pueden omitir este espacio del prefijo. Pero si ustedes, finalmente esto es un servicio que podemos ofrecer a nivel mundial, en cualquier país, pues lo vamos a dejar activado. Y lo que hacemos acá en propiedades es que colocamos, selecciona el prefijo de tu país. ¿Listo? Y acá en número de contacto, que es el teléfono, lo colocamos como tu número de WhatsApp. ¿Por qué pedimos WhatsApp? Porque precisamente nosotros queremos más adelante poder generar también una conversación a través de esta herramienta de WhatsApp. Entonces, por eso pedimos esto, porque hay personas que pueden tener la línea normal, que no tienen vinculada con WhatsApp, y adicionalmente tienen otra línea para WhatsApp. Existen casos. Entonces, por eso, a nosotros en este caso nos interesa es WhatsApp. Aquí ya quedó requerido, le vamos a dar en actualizar, y ya no está lista, está creada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a nuestro sitio, y acá vamos a darle en formulario de mailing vos, voy a darle acá a guardar. Por ahora no voy a publicar, vamos a actualizar el sitio. Para que se me actualice la lista que acabo de crear en mailing vos, ¿vale? Entonces, acá le voy a dar nuevamente al formulario, y me voy a ir a la opción a esta engranaje o esta ruedita para seleccionar la lista. Voy a buscarla, en este caso, desde mailing vos 5.0 van a encontrar siempre que se maneja o formulario por defecto, slash, y el nombre de la lista, o en este caso me salió en inglés, ¿vale? Y acá sale asesoría gratuita. Vamos a darle en guardar, y acá ya nos quedó, mire, entonces acá sale tu correo, tu nombre, tu mejor correo, la parte de seleccionar el prefijo o el indicativo del país, y el número de WhatsApp. Entonces, hay personas que dicen, pero ¿por qué no se está viendo que selecciona el prefijo? Lo puedes modificar. ¿Cómo lo puedes modificar? Simplemente aquí en editar elemento, en configuraciones generales, vas a poder seleccionar esta opción de mostrar etiqueta, y vamos a seleccionar esta que dice mostrar marcador de posición, ¿vale? Vamos a modificar acá nuestro sitio. Vamos a ampliar esta caja, bajamos el botón, ah, perdón, el botón no. Vamos a bajar este mensaje que tenemos, la parte de libre de spam, y voy a ocultar en este caso, para el ejercicio voy a ocultar esta imagen. Acá tenemos el formulario, y listo. Igual esto viene desde una plantilla, lo podríamos hacer es que encerramos en una cajita, esta opción ustedes ya saben cómo se hace, vamos a ver cómo es el ejercicio completo. Acá ya nos quedó, entonces nos quedó la imagen en este caso que ya creamos previamente de la asesoría gratuita, acá tenemos nuestro formulario de captura, ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a dar clic en establecer enlace. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a saber, o vamos a indicarle como tal a la herramienta de dónde deben llevarlo una vez que la gente se registre. Entonces vamos a darle clic acá en establecer enlace. A ver. Ahí. Está funcionando acá, pero me voy a guardar acá. Y vamos a actualizar la página nuevamente. Ahora sí me salió. Entonces miren, suscripción pendiente. Acá esta es la página que deberíamos establecer en caso, esto en caso que tuviéramos o hubiéramos seleccionado una lista double optin o doble optin, es decir, que la gente tenga que ir a su correo electrónico, abrir el correo que les llegó para confirmar que quieren recibir información nuestra. Como dijimos que iba a ser single optin, esta página no la necesitamos vincular. Solamente vamos a vincular esta página de suscripción confirmada, que es la página, en este caso le doy clic en página, que sería nuestra página de gracias. Acá le vamos a dar en seleccionar y le vamos a dar en guardar. ¿Vale? Y vamos a modificarle el título a este formulario. Aquí recuerden que la idea de estos llamados a la acción, estos botones siempre es que dirijan o que ustedes les estén diciendo a las personas qué es lo que deben hacer. En este caso estamos colocando un formulario para que la gente se registre y obtenga una asesoría gratuita. Aquí entonces lo que yo voy a colocar es la acción que quiere o que debe hacer la persona. En este caso es quiero mi asesoría gratuita. ¿Vale? Entonces acá la tenemos y podemos modificar el tamaño y fuente, la tipografía. Esta parte ya la vimos previamente. Le damos en guardar y listo. Esta página ya nos quedaría con nuestro formulario de captura. Ahora ¿qué tenemos que hacer? Nos vamos a ir a nuestra página de gracias. Y en esta página de gracias la gente llenó el formulario y lo mandó a esta página de gracias. Acá le podríamos colocar, bueno, felicitaciones. Felicitaciones. O vamos a colocarle. Qué bueno que hayas tomado acción. Tomado acción. Listo. Vamos acá a modificarlo. Lo acomodamos y acá lo que le vamos a decir es como genial. Has asegurado tu asesoría. solo necesitas dar click al botón de abajo para confirmar tu asesoría asesoría por WhatsApp. ¿Listo? Entonces. Acá en este botón lo que hacemos es que este botón lo va a llevar a WhatsApp, a que haya ese contacto inicial por WhatsApp para generar como tal, pues para darles esa asesoría. ¿Cómo vamos a hacer esto? Aquí lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir, en este caso, a la herramienta de mensajería de WhatsApp. ¿Vale? Aquí en esta herramienta es donde vamos a generar ese embudo o ese enlace que vamos a colocar en ese botón para que la gente nos contacte y se dispare una secuencia de mensajes. ¿Qué es lo importante acá? En este caso, no tenemos una cuenta vinculada, pero ustedes sí deben tener su cuenta vinculada con la que van a tener ese proceso de automatización. Acá lo que recomendamos como tal es que tengan una línea o que sea su línea de negocio. No su línea personal, sino su línea de negocio que van a vincular con la herramienta y que deben garantizar que esta línea esté conectada, que tenga internet, que no de pronto por el tema de batería, que no la vaya a colocar como en modo de suspensión, porque al colocarla en modo suspensión, automáticamente se va a desconectar de la plataforma. ¿Listo? Así que esto funciona básicamente como cuando lo conectamos con web WhatsApp, que nos pide acá, nos coloca un código QR, lo escaneamos y con esto ya va a quedar conectado. Aquí yo quiero aclarar algo con respecto a esto y es que muchas personas me han preguntado a mí o que estaban teniendo problemas con la conexión de WhatsApp, pero realmente el problema no es de la aplicación de Builderall SAP. El problema ni siquiera es de WhatsApp, el problema es de los teléfonos, porque los teléfonos están configurados para ahorro de energía, entonces cada vez que uno deje de usar cualquier aplicación, el teléfono trata de ponerla en una especie de reposo. Algunos, por lo menos en iPhone, hay formas de configurar para que esto no pase, en Android también, pero la diferencia de las versiones en Android para los diferentes teléfonos de alta gama, media y baja es totalmente diferente. De hecho, para el lanzamiento de Builderall 5.0, yo compré un teléfono que fue el que usé para hacer todo este tema de WhatsApp en el lanzamiento. Si ustedes se acuerdan, creamos un sistema como este y después los enviamos a un grupo. Había que usar dos líneas telefónicas. Mi teléfono es Android, el que compré para esto, pero un teléfono barato que compré solamente para el ejercicio y con todas las actualizaciones que ha tenido, ni siquiera me permite configurar esas opciones de energía de una manera óptima. Entonces, se me desconectaba y se me desconectaba todo el tiempo. La única forma que logré para poder mantenerlo conectado todo el tiempo es que como era un teléfono secundario para un uso específico que era ese, lo dejé conectado con el cable al toma corriente las 24 horas del día. En ese caso, pues el teléfono no tenía que optimizar batería y nunca volvió a desconectarse. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta cuando esto les suceda. Ya en YouTube, ustedes pueden buscar cómo optimizar esta... ¿Por qué se me desconecta WhatsApp de mi versión en el computador? Y ahí hay muchos videos donde muestran cuáles son los tipos de cosas que uno debe configurar en estos teléfonos. Bueno, entonces ya una vez que hayamos hecho esta autenticación, entonces ya nos vamos a poder dirigir a esta opción de embudos, ¿vale? En este entrenamiento específico vamos a ver cómo funciona para el ejercicio. Entonces, nos vamos a la pestaña de embudos y acá vamos a darle clic en más para generar ese enlace de captura. Ese enlace de captura nos va a permitir que ellos sean los que inicien la conversación. Esto también nos va a permitir también que WhatsApp vea que son ellos los que quieren tener información y no que nosotros los estamos bombardeando o llenando de mensajes sin el permiso. Así que, ¿qué vamos a hacer acá? Entonces, en este caso yo voy a colocar agencia, agencia asesoría gratuita. Acá ustedes colocan el mensaje o el nombre de ese embudo para que lo puedan identificar fácilmente. Entonces, acá lo tenemos y para este ejercicio, entonces, creamos como una pequeña secuencia que ustedes vean cómo funciona. Espérenme que acá me está tapando. Zoom. Listo. Creamos una pequeña secuencia. ¿Cuál va a ser ese mensaje de captura? Ese mensaje de captura es este que tenemos acá que dice Hola, Mani, Sergio. En este caso, suponiendo que la agencia es de Sergio y entonces dice Hola, Mani, Sergio, acabo de realizar el registro para obtener mi asesoría gratuita. Vamos a dar en crear y cuando le vamos a crear automáticamente nos lleva a esta interfaz. En esta interfaz lo que nosotros hacemos es que podemos generar esos mensajes que les vamos a enviar de forma automática a su WhatsApp. No es que tengamos que hacer un trabajo manual. ¿Qué pasa? Que con esta captura de mensaje él nos genera aquí en esta parte superior, como este ícono de copiar, es el enlace que él nos va a generar, que es el que nosotros posteriormente debemos colocar en nuestro botón para que se inicie esa automatización de WhatsApp. En un momento les voy a mostrar cómo queda, pero es para que sepan cómo funciona la herramienta. Aquí tenemos nuestro mensaje de captura. Ellos son los que inician y ellos son los que envían este mensaje. Cuando ellos envían este mensaje, lo que hacemos, que en este caso sería este primer mensaje, yo voy a establecer un mensaje que les va a llegar a ellos. ¿Ese mensaje cuál es? Acá yo le, pues lo hemos creado, este mensaje 1, y este mensaje 1 dice, hola, qué gusto que hayas tomado acción para agendar tu asesoría gratuita. Da clic en el siguiente enlace. Este enlace puede ser el enlace de nuestra herramienta de booking, donde tenemos ahí el calendario para que ellos, de acuerdo a los espacios que nosotros tenemos disponible, ellos decidan dónde quieren o cuándo quieren tener esa asesoría. Entonces, acá colocamos el enlace, ya sea de nuestra página o del booking directamente, lo colocamos acá. Le vamos a dar en guardar. Ah, bueno, acá hay algo importante. Acá nos dice esta opción de condición que dice cualquiera o dice ha hecho clic en el enlace o no hizo clic en el enlace. Esto es algo súper bueno, ¿por qué? En este caso, como es el primer mensaje que yo estoy enviando, la condición es a cualquiera. ¿Por qué? Porque previamente no había un mensaje que tuviera un enlace para que yo pueda estar definiendo esto. Por eso vamos a seleccionar que se envíe a cualquiera. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar para enviar ese mensaje? Podemos decir que cero, que no haya espera, sino que tan pronto ellos envíen ese mensaje, se dispare este o podemos decir que al minuto se les envíe. ¿Listo? Entonces, acá colocamos el minuto y acá está el contenido. Le vamos a dar en guardar. Ahora, ¿qué pasa? Que acá tenemos este primer mensaje, vamos a agregar un nuevo mensaje. Pero en este caso, como este primer mensaje tenía un enlace, yo puedo decidir que ahora voy a enviarles un mensaje a las personas que no le dieron clic en el enlace. Aquí es este mensaje que ya habíamos definido y es nuestro sistema identificado que nos ha agendado tu cita de asesoría gratuita. Recuerda hacerlo en el siguiente enlace. Volvemos a colocar el enlace, pero en este caso la condición, ¿cuál es? Que se le va a enviar a las personas que no hicieron clic en el enlace. ¿Cuánto tiempo se va a demorar en enviar este mensaje después del primero? No sé, en este caso les podemos estar dando tiempo de 30 minutos, por ejemplo. Ustedes deciden cuánto. Y le damos en guardar. Entonces, miren que aquí él automáticamente nos genera como este enlace con una X. Esta X nos indica que este mensaje se les envía a los que no dieron clic en el enlace. Ahora, nuevamente le damos clic en el mensaje donde tenía el enlace inicial para agendar su cita. Le vamos a dar en agregar. Y acá vamos a colocar el otro enlace, el otro mensaje, perdón, que es para los que sí le dieron clic al enlace. Y este mensaje dice, en la asesoría gratuita en la que te has registrado tendremos la oportunidad de conocer tus objetivos para asesorarte en el mejor embudo de ventas que tendrías que implementar. Los datos de acceso a la asesoría llegarán a tu correo. Nos vemos pronto. Aquí la condición es que se les envíe solamente a quienes dieron clic en el enlace y vamos a colocar, digamos, el mismo tiempo, 30 minutos. Y acá tenemos al que sí le dio clic y al que no le dio clic. De esta forma ya generamos una automatización en WhatsApp, ¿vale? Y esto nos va a permitir, pues, filtrar mucho más el proceso, que no tengamos que hacer algo manual, sino que ya tenemos ciertos procesos automatizados. Ya teniendo acá... Yo agrego ahí algo y es que cuando ustedes no tienen un enlace a dónde redireccionar a la persona que está ingresando en el embudo, la idea es hacerlos interactuar, interactuar de nuevo, que interactúen con ustedes. ¿Para qué? Para salvaguardar más o para confirmar más que esas personas sí está realmente interesada y así evitar ya mucho, o sea, el 100% de que WhatsApp no nos vaya a penalizar por enviar estos mensajes automáticos. Es un ejemplo, podría ser, oye, bienvenido, gracias por registrarte a esta Masterclass. Si estás interesado en confirmar tu cupo, escribe hashtag Masterclass y listo, eso sería todo. La persona que está interesada generalmente va a interactuar porque se acabó de registrar, acabó de darle clic a ese botón de WhatsApp, pues, va a escribir hashtag Masterclass y con eso nosotros estamos teniendo la seguridad de que WhatsApp no nos va a ver como algo malo por enviar mensajes automáticos porque la persona sí está interactuando. Bueno, entonces, ya teniendo listo nuestro embudo y nuestra automatización de WhatsApp, ¿qué hacemos? Vamos a darle clic en copiar este mensaje de captura al enlace, que en este caso les voy a mostrar cómo se vería, aquí ustedes están viendo. Estos son los enlaces como tal que genera la herramienta de Builder WhatsApp para que coloquemos en el botón, en este caso, en este. Para el ejercicio, pues, voy a tener uno, voy a tomar uno acá que tenía, que creé en otra cuenta, que sí tiene vinculada una línea para que ustedes vean cómo funciona. Y acá lo que dice es, en web, la URL que vamos a colocar es la URL de ese embudo, ¿vale? Entonces, le vamos a dar en seleccionar y le vamos a dar en guardar. Vamos a darle clic acá. Vamos acá, vamos acá, cambiarle el título. Confirmar asesoría, gratuita. Entonces, listo, acá ya la dejamos guardar y ahora sí vamos a darle en publicar. Listo, me voy a volver al sitio, vamos a darle en republicar. Y, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle clic and ir al sitio web. Vamos a colocar los datos. Algunas personas se preguntarán, ¿por qué estamos pidiendo WhatsApp en el formulario y por qué adicionalmente tenemos un botón de WhatsApp en la página de gracias? Esta pregunta es muy válida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pedimos WhatsApp a través del formulario, vamos a tener la opción de crear automatizaciones dentro de Mail y Voz 5 con los mensajes instantáneos de WhatsApp. Si solamente utilizan el botón, pues la única opción que ustedes van a tener para mandar mensajes va a ser a través del Builder SAP. En este caso, con Mail y Voz, ustedes pueden ir al Workflow, crear las automatizaciones que quieran, con etiquetas, con todo lo que quieran, para poder mandar mensajes de WhatsApp 100% automatizados desde Mail y Voz. Entonces, miren, acá ya llenamos los datos del formulario y nos mandó a nuestra página de gracias. Acá lo que yo hago es, le voy a dar clic en confirmar asesoría gratuita y miren que automáticamente él acá me envió a esta interfaz ya de WhatsApp para que yo envíe ese mensaje. Entonces, simplemente le doy continuar al chat. Bueno, acá hacemos el proceso para continuar directamente por WhatsApp. y vamos a esperar acá que recargue. Eso pasa hasta en la mejor familia, Bani. Sí, en todas. Entonces, mire, acá ya me cargó y simplemente envío el mensaje y ya, ¿vale? Como ya coloqué un minuto de espera, entonces acá vamos a esperar a que llegue. Ah, bueno, mentiras. No me va a llegar el mensaje porque acuérdense que yo coloqué el enlace de una cuenta que sí tiene conectado BuilderSap, ¿vale? Ahí yo no creé como tal la secuencia, sino la creé directamente en la otra para que ustedes vieran cómo se hace el ejercicio. Pero miren que funciona perfectamente. Lo importante es que tengan los enlaces creados correctamente, que el que les genera BuilderSap es este directamente desde acá. Muchas personas lo que hacen es que lo generan externo en una herramienta que les permita generar ese enlace. Y no, lo hacemos directamente desde acá para que se dispare la automatización. ¿Vale? Ya, y ese era el ejercicio de hoy. ¿Qué se me escapó, Sergio? Recuérdame. O no sé si tienen preguntas. No, creo que eso era todo el ejercicio. Pues, miremos a ver si hay preguntas. Preguntas en Facebook. Yo no veo preguntas. Vamos a ver. No, no veo preguntas. Aquí en el Zoom, las personas que están en el Zoom, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre esto? A ver. A ver. No, veo por acá que está todo claro. Aquí la idea de esto, al tener estas dos, estas dos opciones de WhatsApp en el formulario ni el botón, nos ayuda a tener un mayor control de todo. O sea, la estrategia que hoy en día se está usando mucho en Latinoamérica es un contacto directo, 100% por WhatsApp. O sea, hoy en día cualquier embudo que ustedes vean de alguien que está haciendo marketing de afiliados con Hotmart u otros productos, la venta es prácticamente uno a uno. O sea, todas las, pasan por todo el embudo, se filtran de alguna manera para que obviamente, pues, no llegue solamente curiosos. Pero las personas que sí están interesadas sí o sí te van a dejar el teléfono, sí o sí te van a mandar, van a darle clic a ese botón de WhatsApp. Y con eso ya estás teniendo un público que realmente está interesado en lo que tú estás ofreciendo en ese tráfico que generaste en algún lugar, Facebook, Instagram, donde sea, y que está interesado en lo que tú le planteaste en ese landing page o en esa página de captura. Así que esta es una estrategia muy buena, de verdad que se está usando mucho y está teniendo muy buenos resultados en todos los nichos. Así que ténganlo en cuenta, revísenlo de nuevo, la grabación, miren cómo se hizo todo, pero básicamente detrás de todo esto lo que está es esa estrategia de contacto con las personas. Y bueno, todo lo tenemos disponible dentro de la plataforma, no tenemos que ir a comprar software externos para poder implementar estas soluciones o estrategias a través de WhatsApp. Aquí tengo una lista, una pregunta en Facebook. Dice, ¿hay manera de reproducir el listado largo de los prefijos, a reducir, perdón? Por ejemplo, seleccionar prefijos de solo 4 o 5 países donde estoy lanzando mi promoción? Dentro de mailing bus, sí se puede hacer. Dentro de, cuando ustedes eligen la opción de mensajes instantáneos y van al formulario y seleccionan esa parte de los teléfonos, en la parte derecha aparece una ventana, hay unas configuraciones y ustedes ahí pueden eliminar todos los países que hay ahí y dejar solamente los que ustedes necesitan. Ok. Esa pregunta ya no la habían hecho hace un tiempo. Ok. Por eso la siempre. La otra, la otra también es que también hay personas que dicen, no, y si yo solamente, si yo solamente estoy, digamos, en Colombia, solamente estoy ofreciendo esos servicios en Colombia, lo que pueden hacer es que dejan predefinido el indicativo del país y ocultan ese campo. ¿Para qué? Porque es importante que lo oculten, porque finalmente, después, cuando ustedes vayan a hacer la automatización desde mailing bus para enviar los mensajes, pues resulta que estos mensajes necesitan el indicativo. Entonces, lo que hacen es que dejan, espérenme si les puedo mostrar, que la idea es que ustedes vean cómo se hace. Entonces, acá tengo, acá, en la parte de formularios, en prefijo, entonces acá lo que ustedes hacen, vamos a propiedades. Mira, mira, mira que ahí mismo donde estuviste ahorita, en la parte derecha están los botoncitos para eliminar todos los países. Ustedes pueden eliminar todo lo que necesiten eliminar y dejar, si ustedes quieren solamente Colombia, México, Argentina, Perú, Ecuador, simplemente dejan esos cinco sin ningún problema. Ahí ustedes pueden hacer eso. Menos mal que entraste ahí, de paso lo mostraste. Ok, y para el caso de los que les digo que si solamente son un país, entonces me perdonan porque yo les dije que simplemente eliminaban este campo y en caso de que ustedes quieran hacer automatizaciones por mailing bus si necesitan tener el prefijo. Pero entonces, ¿cómo hacemos? Aquí en valor por defecto, digamos, vamos a colocar acá Colombia, lo dejamos en valor por defecto y lo que hacemos es que lo vamos a ocultar este campo. De esta forma, lo que va a pasar es que en el formulario que está saliendo como tal en nuestra página, va a salir ese campo de nombre, el de email y el de número de WhatsApp, pero no nos va a pedir prefijo. Pero cuando nosotros entramos como tal a ver los suscriptores o cuando vamos a hacer la campaña, sí está tomando que automáticamente ese número es de Colombia, ¿vale? Esa estrategia les va a funcionar siempre y cuando su campaña de tráfico esté enfocada 100% a ese país. Porque de lo contrario, pues van a tener registros de números que no van a tener sentido con el indicativo de Colombia. Así es. Bueno, Vane, no hay más preguntas. La gente dice que tienen que revisar la grabación para poder entender todo lo que se hizo. Sí. Muy chulo. Bueno, miren que son diferentes estrategias que ustedes pueden implementar para sus agencias, para lo que estén ofreciendo. El tema del upsell y el bumpsell, la verdad que es algo para reventar la cabeza porque son muchas cositas que podemos hacer para agregarle a nuestra oferta. Esa es la forma de incrementar el valor promedio de nuestras ventas. Ahora, el tema del upsell en un solo clic está disponible solamente para Stripe, pero el tema del bumpsell sí aplica para cualquier medio de pago. Entonces, ustedes pueden configurar esas ofertas para agregarle ese producto extra que puede llamar la atención al momento de llegar al checkout. Así que revísenlo, miren que hasta nos equivocamos, fuimos, revisamos, encontramos el problema. ¿Para qué? Para que ustedes también se den cuenta que a veces uno se despista un poquito y se le olvidó cambiar esto aquí o se le olvidó recargar la página, como fue en el caso de nosotros. Como hicimos un cambio en el website y no recargamos el supercheckout, pues él se quedó con la información que tenía de la versión anterior. Eso fue lo que sucedió básicamente. Entonces, tienen que tener en cuenta todos estos detallitos. Cada vez que hay un cambio hay que republicar el website y si está conectado con otra de las aplicaciones de Viderol, hay que recargar esa otra también. Igual, Merlin, vos, sucede exactamente lo mismo. Bueno, pues, gracias de nuevo por estar aquí con nosotros durante esta hora. Fue, de verdad, un gusto entregarle este contenido a ustedes de valor. Espero que le saquen provecho. Vale, ¿tienes algo más que decir? Nada, pues, un gusto y sobre todo ver que la gente de verdad ve que van a poder implementar todo esto y que digan que lo tienen que ver dos veces, genial, porque quiere decir que lo van a poner en cuenta. Así que los espero que nos estén dejando también comentarios que ya lo implementaron, que cómo les está funcionando, que si tienen alguna traba, pues que nos la digan para decirles cómo deben avanzar en ese proceso y pueden hacer esa configuración. Así que, pues, nada, gracias nuevamente por estar una semana más con nosotros y seguimos avanzando en este proceso. Y antes de irnos, si alguno de ustedes está haciendo algún tipo de desarrollo, de algo que estén implementando, pónganlo en el grupo. Pónganlo aquí en el grupo de Facebook y lo vamos a revisar durante esta semana y muy posiblemente en la próxima clase lo vamos a retomar y ayudarnos a encontrar cuál es la mejor solución o ayudarnos a desarrollar esa estrategia que están tratando de hacer. Esa es la idea. De aquí en adelante, pues, ya básicamente cosas por desarrollar. No es que hayan muchas. Así que nos gustaría trabajar con ustedes, nos gustaría poder darle la mano. Y si tienen algún proyecto, nuevamente les digo, pónganlo en el grupo, lo tenemos en cuenta, los contactamos para ver qué es lo que están haciendo y lo traemos aquí para que todos se enteren de cómo se puede implementar eso que ustedes quieren hacer en este momento. Muchísimas gracias de nuevo. Muy buena noche. Mañana no se pierdan marketing de afiliados. Que estén muy bien. Un abrazo para todos. Chao, chao. Chao, chao.